Player 1 Chander, Player 2 Ricardo Player 1 Chander, 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 Player 1 Ch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Terminante! ... ¡Jejeje! ¡Ah, digo se va a volver tan fea! ¡Sí weó! Me parece tan horrible ¡Ay, se tiene una barra! ¿Qué haces con el color? Mira, me toca jugar con él. Uh, para que juegue. Para que juegue con él. Me avisa Pacha. Mira, ha sido frío. Frío, pero ahora me he hecho maricorda. ¿Ya quieres decirle a Chander que te abraza, Iván? Mira, Chander, no jugamos en Meca 4. Marico, ¿viste eso? Marico, qué rica, bro. ¿De la patada? Sí. Así que velo, marico. Pero ahorita lo pones para ver, eh. Verga. Sí, se está grabando. Verga, vale. Qué violento es ese. Ya, me dejame jugar más. No me hagas reír. Pero no me hayas jugado, bro. Verga. Verga. Esa rechoba, güey. Bueno, el gato me mandó como 10 hachas cuando me robó. ¿Ah? ¿Cómo? Madre que Saino era mentira. Se compra el reloche. Se veía cuando caía en el pici y la vaina temblaba. Si ves este video, gato, sale mi trampa. Gato como un huevo. Ya se ve, rico. Madre. Sí, el va con el reloche y juega. Y le roba la comida. De la nevera. Los ochos le ponen candado a la nevera. Vamos a chaquear en Cúcuta, weón. Cuatro hachas, chande. Me mostró tu nivel, anda. Se vino. Por favor. Los ochos le caen. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. ¡No, marico! ¡Marico, te voy a fingar eso, ¿viste? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! es algo interesante y lo puedo ver, lo veo en alguna manera si que no tiene relevancia no lo veo bueno, la otra elegancia de mi video si, pero estamos jugando online uno lo ve en video y dice no, no hay lag pero para ellos, no vamos a conocer esta acostumbrada jugacilla 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 con tal de jugar con todo el mundo se cala en el lag ellos prefieren ganar que el lag jajaja cuando yo jugué me canoes en línea el lag se siente horrible que van a linchado la raza jajaja bloqueo marejito esta activando bloqueo la raza se rompe la regla se rompe la regla se rompe la regla no vale lo único que esta roto es tu no esta roto mierda mierda bro esta roto mas esta roto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.